Aquí tenemos que respetar al vendedor ambulante, aquí tenemos que darle el espacio al vendedor ambulante, aquí tenemos que fortalecerlos y mejorarlos. Con estas enérgicas palabras, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, reafirmó el compromiso que tiene la Bogotá Humana con el Gremio de Vendedores Informales en la localidad de Tunjuelito. Cerca de mil personas se hicieron presentes en el Parque Principal del Barrio Venecia, donde 416 vendedores informales firmaron un pacto de autorregulación por el espacio público en esta zona de la ciudad. Este pacto de autorregulación llevamos un año discutiéndolo, tanto con los vendedores informales como en nuestro Consejo Local de Gobierno. ¿Y por qué es de autorregulación? Porque es poner de nuevo unas normas y unos puntos de acuerdo. Este es un ejercicio de voluntades que busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, generar conciencia sobre el uso adecuado del espacio público y promover el paso a la formalidad de estas familias para que mejoren sus ingresos y calidad de vida. Este es un trabajo muy regulado y especialmente buscando cómo sacamos de la informalidad a los vendedores ambulantes porque vamos a capacitarlos, vamos a darles posibilidades de crédito. Asimismo, es necesario considerar que los buenos resultados que pueda obtener el gobierno distrital dependen de la voluntad y la responsabilidad de los vendedores informales con los compromisos adquiridos. No puede haber menores en este tipo de actividades. Tienen que respetar las zonas que se les delimite, tienen que fundamentalmente vender mercancía legal, no puede haber mercancía robada ni mercancía de contrabando, no pueden hacer expendio de ningún producto ilegal como psicoactivos. Con la firma del pacto, se ratificó una vez más que la Bogotá humana no va a privatizar el espacio público, pero sí lo va a regularizar para que sea bien utilizado y para que los bogotanos lo puedan disfrutar. Yo puedo creer que esto es una de las bases importantes que se puede llevar para darle reconocimiento a quienes nos desempeñamos como vendedores ambulantes en el espacio público en el distrito capital.